Apostados al lado y lado de la troncal del Caribe, cerca de 200 profesores de centros enoeducativos de Rihuacha protestaron en la mañana de hoy. Los manifestantes exigían la firma de los contratos laborales del año 2014. Contratación para poder cumplirle a los niños que ese es el derecho a la educación. Por su parte el secretario de educación explicó que el proceso de contratación fue frenado por tutela de los mismos indígenas. Nosotros estamos a la espera de que haya un fallo, no queremos interferir con la justicia. Los jueces son soberanos e independientes de las administraciones. Nosotros respetuosamente hemos esperado a que ellos se pronuncien de fondo. Al cierre de la edición una comisión de los manifestantes se reunió con las autoridades educativas para buscarle una solución a esta crisis que afecta a cerca de 6.000 niños del municipio de Rihuacha. La información desde la capital Guajira con Yuri Reales Magdalena. Las noticias un compromiso con la verdad. La información desde la capital Guajira con la capital Guajira con la capital Guajira.